Los proveedores del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma, en la región Ucayali, en horas de la mañana realizaron un plantón en el frontis de la oficina central. Ellos exigían la devolución del 10% de la garantía de sus contratos del año 2021, garantías que ascienden a los 200.000 soles. Según indicaron, debieron haber recibido la devolución de su dinero el 7 de febrero como fecha máxima, pero esto no se dio. El 10% es 211.000 soles, es un promedio. Y así, si sumamos todos los contratos, es mucho dinero, señores. Dinero que nosotros como proveedores muchas veces nos prestamos, nos agenciamos para poder atender y no es posible que hasta este momento se siga suspendiendo la devolución de nuestras garantías. Nosotros ya tenemos contratos vigentes de este año. Refieren que tienen contrato vigente, el atraso en el pago les está afectando grandemente, ya que el dinero que les debieron haber entregado iba a ser utilizado en la adquisición de productos para poder abastecer la demanda escolar. Nosotros estamos con contratos vigentes actualmente y nos sentimos afectados porque ese dinero lo tenemos que usar para compras. Nos sentimos totalmente afectados. ¿Cómo es posible que demoren tanto la devolución? Uno de los factores que ha hecho que hasta la fecha Cali Warma no haya devuelto el 10% de las garantías del contrato del año 2021 a sus proveedores en la región de Ucayali es que se encuentran en investigación y es que a nivel nacional encontraron documentación falsa para conseguir un contrato. Los proveedores refirieron que si el problema continúa, la alimentación escolar a nivel nacional estaría en peligro. ¿Qué hacen? El 17 de diciembre hemos terminado ya el contrato. Estamos febrero 2021 y hasta el momento no nos agarran, no nos devuelven esa garantía. Para la primera entrega todos mis compañeros tienen los productos. Para la segunda entrega, ¿de dónde? Es una cantidad de dinero que ellos no se hacen responsables y hasta ahorita no nos responden con una carta diciéndonos, ¿sabes qué, señores? Su plata se los voy a devolver tal día o no se los voy a devolver, olvídense. A través de un comunicado, Caliwarma dio a conocer que el Servicio Alimentario Escolar 2022 en la región Ucayali está garantizado, teniendo contrato vigente con 10 proveedores. Los manifestantes esperan que su pedido sea escuchado. No pudieron conversar con el jefe territorial de Caliwarma en Ucayali debido a que está realizando trabajo remoto.